Y a veces queremos comer algo rico pero que no tengan carne y hoy tengo precisamente esa solución Como una flor Vamos a cortar nuestros huevos Los huevos que no ocupan Hola amigos, bienvenidos al canal Arte del Ruso El canal dedicado a la gastronomía rusa, soviética, cultura, sazonada con buen humor y un poquito de chistes manos Era uno de estos Y estamos en la cuaresma Y a veces queremos comer algo rico pero que no tengan carne y hoy tengo precisamente esa solución Saben, los rusos y los mexicanos tenemos algo en común Que no sé a qué es eso Bueno, no es solamente que nos gusta comer, sí, 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 nos gustan las ensaladas Pero hay una diferencia enorme Las ensaladas para los mexicanos es algo así, tentatíes, algo para acompañar, para la dieta Y las ensaladas para los rusos puede ser un plato principal Entonces, hoy vamos a hacer una ensalada rusa Como una flor Como una flor Ay, como se me duele Bueno, disculpen, sí, vamos a hacer una ensalada que se llama como una flor Que se llama mimosa Una flor, miren, qué bonita Así nos debe quedar esta ensalada ¿Listos? Es sencillísimo Sencillo Vámonos a empezar con nuestra ensalada Respira Saben, esta ensalada es muy popular en Rusia desde los tiempos de Unión Soviética Y para mí tiene un significado personal Porque cada vez que voy a cumpleaños de mi tía Ahí es donde yo comía esa ensalada Y después mi mamá también empezó a hacerla Entonces, a mí me encanta Es muy fácil de hacerla Y empieza así Para esta receta vamos a ocupar de los siguientes ingredientes La cibolla picada Huevo hervido Mayonesa Atún Zanahoria También hervida Y para la base Papas hervidas O arroz ya hervido Una de las dos Amigos Entonces, esa ensalada se hace muy rápido Solamente tiene que tardarse en principio Herviendo las papas Es una huevo de huevo Y ya lo demás está prácticamente listo ¡Ay! ¡Qué fácil! Vamos a empezar a rallar Nuestra papa Y aquí está nuestra base de las papas Destruirle esa papa muy bien En la base Y vamos a apretarla La primera capa Es importante Aplastarla tantito Para que dé El soporte Segunda capa Vamos a poner Mayonesa por encima De nuestra papa Por cierto, mis amigos Si ustedes quieren saber Cómo hacer una mayonesa Riquísima Casera Aquí tengo un video No lo olviden Aquí Paso número 3 Vamos a añadir Pescado El que quieran Pero en ese caso En ese caso Voy a tener la tuna Tuna no Ah, tuna En ese caso Voy a tener tuna Échale, papá Y ahora mis amigos El siguiente paso Es vamos a añadir Nuestra cebolla Pero bueno La cebolla ya la piqué Y para que no me pique La nariz Ni la boca Ni haga un olor raro La puse en el agua Con vinagre Unos 15 minutos Y ya La voy a sacar Y ahora sí Vamos a poner Nuestra cebolla Bueno, realmente Al gusto Aquí en Rusia A nosotros Sí nos encanta La cebolla Así que ponemos pasta Ok, por encima De nuestra cebolla Va a ir otra capa ¿De qué? De mayonesa ¿Cómo no? Muy bien Y ahora mis amigos El siguiente paso Vamos a dar Un poquito de color A nuestra ensalada Una zanahoria Hervida También la vamos A rayar aquí Se ve bien bonito Ya prácticamente Terminamos Vamos a la tercera capa De mayonesa Por encima De la zanahoria Aquí tenemos Nuestros hue... Nuestros huevos Tricos Hervidos Por favor De pollo De gallina De gallina Digo Ok, vamos a separar La yema De la clara Está claro ¿Qué es una clara? La yema En esa ensalada Es muy importante Es lo que le va a dar Esa capita Ese color amarillo Que da Esa apariencia Con la flor Mimosa Vamos a cortar Nuestros huevos Y nos... ¿Qué dije? ¡Pero órale! ¡Cántale! ¡Cántale! Córtale, corte Ok, vamos a cortar El huevo que tenemos Disponible Es que... Es que no ocupa Los huevos que no ocupan Los cortan Ok Y ahora vamos a poner Un poquito De la clara Por encima Y ahora Pero sí El paso final Mis amigos Vamos a arrollar Nuestra yema Y nuestra ensalada Criando Esa ensalada Como si fuera Una flor Estamos criando La mimosa Y ahora mis amigos El último paso De esa ensalada Es muy sencillo Es una nanda Todavía no es comer Vamos a ponerlo En el refrigerador Mínimo media hora Tiene un par de horas más Perfecto Y después Vamos a descubrir Y vamos a ver Cómo nos quedó Y bueno mis amigos Ahora mientras estamos esperando Para que no se quedan con ganas Les muestro La segunda versión Con base de arroz Es prácticamente lo mismo Nada más arroz En lugar de... De... ¿De qué? De papa Ahora Me pueden preguntar Arte Cómo preparar arroz Para esa ensalada Fácil Un ejemplo Pongan 100 gramos de arroz Y pongan 500 gramos de agua Y nada Pon un poquito de sal Lo hierven 15 a 20 minutos Después colan el agua que restó Y ya Tienen ese arroz Pon un poquito de mantequilla Para que no se pegue Y ya estamos Con la base Para esa ensalada La combinación de arroz Con Pescado Siempre ha sido buena ¿Sí? ¿No me creen? ¿Y sushi? Ah, ¿verdad? Y ahora sí vamos a poner Nuestra manera ¿Ya vieron qué fácil? Ya tenemos nuestra otra capa Y ahora sí La capa importante La capa de atón Yo te digo que vamos a usar Siguiente paso Siboiga Ahora Mayonesa Siguiente paso Saber relleno Y ahora ponemos La clara de huevo Así El paso final Vamos a crear Nuestra memosa Ahora mis amigos Lo vamos a poner En el refrigerador Y vemos Nuestro resultado Junto En media hora Regresemos Como la flor Estar lista nuestra mimosa Mis amigos Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí mis amigos El momento emocionante De destaparlo Con mucho cuidado Vamos Y ahora sí 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 Con la base de arroz Y claro que sí que vamos a acompañar Estas ensaladas con Un pan recién hecho Pan casero a base de masa madre ¿Qué? ¿No saben cómo hacerlo? No se preocupen, ya tengo un video Y lo pueden ver aquí El olor chicos, miren que bonito se quedó Vamos a sacarlo Con cuidado, está Súper caliente ¿Listo para comer? Yo sí, vámonos Mi hora favorita La hora de Gustovsky Pero primero aquí, Gustovsky Ah, mira Ese canal tiene en Instagram ¿Puedes seguirlo? ¿Tú ya lo sigues? Es hora de probar Ay Dios mío Con un poquito de pan Friat nomás Yo bailaré contigo tesoro Eh, todavía estás grabando Ya, ya, ya Apágale Bye, bye Nos vemos en el próximo video En el canal Arte de Ruso Bye Subtitulado por Jnkoil